Hemos comenzado con la entronización de la imagen de Santa Rosa, que ya está concretamente en su pedestal, el día domingo 30 de julio, con la celebración de la entronización, como la hacemos todos los años precisamente, y a partir de allí hemos comenzado a desandar todo el programa de Santa Rosa de Lima hasta el día 30 de agosto inclusive, por tanto ya estamos desarrollando hoy por hoy, en este segundo día del mes de agosto, recibiendo a todas las instituciones que han sido invitadas, convocadas, para participar de lo que significa el culto a Santa Rosa de Lima, para rogar por cada institución por la intercesión de Santa Rosa de Lima, con la particularidad de que en este año se cumplen 400 años de la muerte de Santa Rosa de Lima. Esto ha llevado a que en todos los lugares del mundo donde se venera, principalmente en Lima, se realicen celebraciones muy especiales, teniendo en cuenta que es un año jubilar. Nosotros también lo vamos a hacer dentro de este marco, por cierto, en este mes de agosto que ya hemos iniciado. ¿Qué han preparado de especial, digamos, para este año? Bueno, en realidad, procurar llegar a toda la comunidad, como lo vamos haciendo, por cierto, con esta perspectiva, también poniendo a disposición durante todo el mes de agosto la veneración a la reliquia de Santa Rosa de Lima, que tenemos acá en nuestra comunidad. ¿Esa reliquia vino para quedarse o solamente va a estar por este mes? Esta reliquia prácticamente está desde el inicio mismo de la parroquia, acá en nuestra comunidad. La tenemos, por cierto, en veneración, pero en este año hemos querido presentarla más cercanamente que en otros años, para que así de esa manera no solamente se tenga un conocimiento de que está, sino por los 400 años de Santa Rosa de Lima. Lógicamente que es una reliquia que ya permanece para siempre acá en nuestra parroquia, porque ha sido asignada precisamente con su certificación correspondiente para que sea venerada acá en esta comunidad de Güemes, en esta parroquia Santa Rosa de Lima. ¿No?